es como progresivo, como un canal nuevo como un proceso la ventaja es que Salvador 4K ya lo conoce mucha gente entonces cuando otro canal ya no existe digamos, queremos que no, ¿verdad? y luego creamos otro canal de Salvador 4K y empezamos a subir los videos normales obviamente la gente pues ahí va va a llegar otra vez, exacto ¿creen que ya no se puede? ¿cómo no? no, y eso no es que nada primero que nos pasa lo que sí es que es gente o computadoras que como digo, son demasiado sofisticadas porque, o sea, no es que hayan eliminado el pago o nada, sino que pasan las cuentas sin nada solo por, así, así, así porque cuando uno tiene una cuenta protegida se supone que va a llegar notificaciones que alguien quiere entrar o va a llegar un correo donde uno le da click y a través de ese click uno uno cae en la trampa ajá pero yo si algo tengo es que en eso soy muy precavido yo no le doy click a ningún correo que no sea, que no sea, este, familiar o que no sea de parte de Google simplemente yo lo que hago a la primera borrar es pan y así no caigo en ese tipo de trampas y ahora pues ni siquiera he revisado el correo no podemos decir de que yo le doy click a algo ni nada igual no me llegaron ninguna notificación de que yo autorice para que alguien entre a la cuenta nada, así que entraron así de repente y sin que uno haya hecho nada entonces tiene que ser computadoras que de alguna manera o programas, mejor dicho, programas de gente hacker sí, porque a muchos youtubers les pasa eso igual que el grupo de hacker que había que le estaba haciendo guerra no, 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 que país que, bueno, un grupo, un granante a un país le estaba haciendo guerra ajá si pueden accesar a computadora por ejemplo del FBI y no pueden hasta las razas a caer no van a la niña ajá, es cierto es cierto, pero pero bien, como usted dice empezamos a través de cero, no pasa nada sí, no pasa nada sí, es cierto empezamos a través de cero al reportar que sacaron que que supuestamente uno de los investigadores de Google había sacado un programa que se auto evolucionaba ¿cómo? como que tomaba conciencia de él propio qué raro, no sé, no había escuchado llegaron correos que han cerrado las cuentas miren esto tendría que haber sido el Salvador 4K y decía este otro nombre y decía que dice que han cerrado hemos revisado su contenido y ha violado las reglas de la comunidad y por eso hemos removido su canal de YouTube o sea, es cerrado ya por completo sí, es lo que dice y cuando uno trata de ingresar no puede nada no, un video no, pero ponga la cuenta ya sale prácticamente eliminado ya no aparece la cuenta ya porque como ya la eliminaron ya igual cocinando dice cerrado el otro ¿viajando también? no, el viajando todavía está vivo ¿cuáles nomás cerraron? cocinando dice que está cerrado ¿pero por qué solamente eso cama? son los que tienen más de 100.000 suscriptores porque los únicos que han dejado así libres son el viajando ¿y series? y no, hay casos de historia y series también fue series también seguidos los bichos también seguidos la aventura ehm cuela está son 4 o 5 el sabor 4K cocinando los bichos series ¿juniors? y los juniors 5 canales cuela ahora todo lo que teníamos decir cuela ajá es cierto cuela pero ya lo vamos a hacer hack que feo no se siente decepcionado no se siente triste no se siente así como con ganas de llorar no desde que nacen ya traen una computadora aquí no porque a veces son bueno no sé la verdad pero que feo man lo bueno es de que de que este no estamos vivos si hasta aquí hasta un paypal mandaron yo pensé que era para algo para alguien dice en paypal manda 10 dólares Ana Roque dice llento camarón urgente cheque su canal ya no aparece con el nombre del 4K ahora sale como micro strategy se lo hatearon o le cambió nombre hasta aquí también están ganas notificaciones que pasó con la cuenta que la gente que está está informada pues una de dos o le gusta el chicle o se preocupan de verdad sí porque ahorita no estar esperando como algo como que le explique o algo una explicación ajá exacto huele más que y sabe que lo y sabe cuál es lo peor de que la gente cama últimamente ha enviciado tanto con los videos y ahora es que eso es lo que está pasando que la gente va a sufrir porque a esta hora es cuando la gente está viendo los videos cuando llega después de trabajar le va a ser falta sí es cierto y creo que va a pasar así uno o dos días así que ni modo no siento por la gente que todo lo que quiero ver es no pero podría salir más viajando ajá el viajando sí porque el caso es más diferente ajá es otra cosa en el viajando sí para mientras claro imagina suscribir los canales el sabor 4K y videos cocinando dos videos van 8 bichos 10 juniors 12 y el de serie se puede subir al otro son 12 videos en el viajando más los dos del viajando 14 videos en el viajando mejor esperar si mejor esperemos a ver a ver que hay si una respuesta o algo si regresan y si no regresan ya vemos que hacemos pero algo se nos va a ocurrir o algo o o ya vemos si posible en realidad si en realidad de tener paciencia confiar en dios que todo va a salir bien si y saber de que de que los de youtube saben lo que hacen si cabal pero pero este imagínense que muchas personas no están como pequeñas están así viajando porque viajando prácticamente ni se sube mucho es que la gente o sea porque más nos ha conocido o nos ha conocido prácticamente ha sido por el salvo del 4K ajá que es así como la raíz y de ahí después de eso como que en todas las ramas exacto ya los demás que han nacido ajá exacto fuera por lo menos el principal que hubieran dejado va del salvo del 4K no pues es que más hambre le llevan ajá porque lleva un millón ajá es cierto vuela pero que salva si o sea no se siente triste no se siente triste ajá no siente como confiante en dios primero segundo que no somos los primeros que pasa y tercero que ellos saben pues primero nos ha costado llegar hasta donde estamos ajá sí pero como yo tengo la fe de que todo va a pasar y que ya mañana pasado mañana todo va a estar de nuevo la normalidad y allá abajo no lloró cama es que le miró con los ojos así lagrimosos si lloró va pero no pero si lloró lo tomé con calma hice lo que tenía que hacer tranquilo ajá bueno ajá y así sin alterarse si sin complicarme la vida bueno si porque nada va a arreglar ajá con alterarse o con hacer o ponerme así como nervioso ajá exacto solo esperar solo esperar a ver que dios dice exacto así es bueno y modo así que por el momento continuar con lo que estamos con lo que estamos y no parando no se si lo pudieron funcionar este el diablo trajo dicen que trajo como 25 bolsas de ese 25 ajá como 25 si ya las de las demás bolsas si hay todavía de las de doble bolsa lo bueno que empezamos a tiempo eso significa que tenemos un día todavía oh si para conseguir más bolsas cierto de las buenas ajá de las buenas y mañana podemos continuar con esto para estar listo para el sabor si es cierto si porque ahorita casi la mayoría por ejemplo el producto si mira producto ya casi ya se está yendo todo la necesidad la necesidad ah va ahí esa es la necesidad ah pues también pueden hacer creo que el diablo trajo una bolsa pequeña se pueden hacer dividido ah en dos en dos bolsas es cierto es cierto pero voy a ser de las otras no sé si hay todavía pero es que ahora tengo uno todo entonces dividida porque está en esa forma se puede decir ah vaya en la hora de entregar vamos a saber cuáles son divididas es cierto ajá es cierto bueno ni modo vamos a seguir continuando con la ayuda lo siento don Johnny fuerza bye 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 bueno chicos continuamos aquí como vamos aquí ya no se han cansado corecitos nos vemos medio sudados por ahí cansado pero somos buenos por trabajar ok ponga atención pues ah cansado pero somos buenos por trabajar obvio claro si tenemos que hablar con todos los power obvio por allá por allá por allá no por allá espérate no para allá para allá así 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 como está así te pareces a tu hermanito el más chiquitito el que es bien peludito el que tiene como como pelo de guacalito así si te parecias así a tu hermanito así que chiquitito ah déjalo crecer te lo estoy halagando hombre déjalo crecer al niño jindo mi amorcito si yo por usted mi amorcito que barbaridad déjalo que crezca río me lindo tranquilo mi amor no me estoy celando donpai como va por aquí donpai ya veo que si le está abundando un montón donpai ya veo que si le está abundando un montón esta gente son una bala para ser canáticos si lo que más veo es que con sugar le está abundando son la pareja perfecta es que si es explosiva pero es que veo que si han tenido un buen equipo ahora no yo leo miro miro me entiendes que dicen que cero peleas cero bromas pero ya tenía para hacerle bromas pero mejor se aguanta papi mejor dejame dejo vamos a trabajar a trabajar aquí no necesito que me estén diciendo viejos ni nada aquí es trabajar, trabajar aquí tengo los Estados Unidos esos papias si se hacen si esta cholotona si se mira bonita así si se miran chulas así todas bien chicas huelan ah pues te la te doy que tan cierto dicen que como 10 canastas faltan ya creo que eran como 60 por todas creo yo ah pues ya vamos a preguntar a ver si que tan cierto ajá ya falta poquito eh veo que hasta los chiquitines están ayudando viejo chile que paso viejo chile esta cansado todavía no esta cansado no tiene sueño lo veo como con carita de sueño ya viejo chile eh lo bueno que hasta los chiquitines están ayudando me llega si se hace si y por aquí son las demás bolsas la verdad es que vamos excelentisimo bien excelente vamos ay dios como si hasta sin ganas te voy a gritar ya te afónica ya ay no gorda ya ya frijol 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 vuela 3 1 3 2 4 4 5 3 5 5 6 6 6